Siempre te preguntan, dame una foto, ¿me puedo tirar una foto contigo? Me lo dicen y se la tiran macho y hembra. Y tú nunca te has preguntado. ¿Por qué es que se quieren tirar fotos conmigo? Es que yo me voy a preguntar yo mismo, hombre. La gente habla a uno mismo solo. Ay, Dios mío, ya cállate y cállate, hombre. Santo Dios. Tú eres muy famoso ahora mismo. Famoso de una persona que todo el mundo lo conoce. Si yo te llevo ahora mismo a Jimaní, a San Cristóbal, Barahona, Elia Piña, en todos los lados te van a conocer. Te van a decir tu nombre, Liopo, Liopo. Pues, no puedes decir ni no porque yo no sé. Yo te lo traigo. Párate por ahí que quiero hacer pipí. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres el billete para que te seque? Ay, coño. Tacho, ¿por qué lo tuyo, hombre? ¿Aquí es que tú vas a comprar? Sí. Agáchate ahí para hacer pipí como la mujer, ¿y oíste? ¿Oíste, Liopo? Sí, hombre. Agáchate, Liopo, agáchate. Tengo como dos días, Liopo, con un dolor como en esa masa muscular ahí. Ay, coño, ¿y no ha tomado una? No, pero me hablaron de Diclonova B. Oh, tú lo ven en la panacea. Sí, eso es un analgésico que eso te... Yo, el cerebro que me molesta un poco, no mucho, pero me molesta. Oye, tenemos que beber Diclonova B. Sí. Esa vaina, a los cinco minutos se te quita cualquier clase de dolor. El dolor que tengas. Claro, la normal le traen 50 miligramos, esta trae 100. Ya, ya, ¿cómo es? Eso es barato, es un precio bien asequible. ¿Eh? Es un precio asequible, un precio bien. No tomamos eso nunca, ¿no? No, pero tú lo vas a empezar a tomar. Como tú a veces te duele el cerebro y te duele el cuello. Sí. Entonces, vamos a empezar a beber eso. Que yo mismo estoy con unos dolores musculares desde los otros días. Me dijeron, garantizado, John, pibé de eso. Y en cinco minutos se te va cualquier clase de dolor. Porque el mío no me ataca mucho, ¿no? No. Pero eso es Diclonova B. Te quita el dolor de una vez. Sí, el nombre lo dice. El nombre lo dice. Déjame beber. Yo digo Diclonova B y tú dices, te quita el dolor de una vez. Porque eso pega, es como una poesía. Diclonova B. Sí, sí, te quita el dolor de una vez. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cada vez que te duela el cuello o el cerebro, ¿qué tú vas a beber? Diclonova B. ¿Por qué? Porque le quita el dolor de una vez. Toma. Así mismo. Míralo. Chulo. De tapa a eso. Ese sobre blanco que está ahí. De tapa a ese sobre blanco que está ahí. Léelo. ¿Cómo dice ahí? En voz alta. ¿De acuerdo? Deberino Belén. ¿Quién es? O yo. ¿Ese eres tú? ¿Qué es eso? Hoy que estoy yo. Ese es tu seguro médico, que yo te hice esa diligencia para que tú tengas tu seguro médico, como lo entregaron hoy. ¿De nada está? Sí. ¿Cómo? Cualquier cosa que te pase o lo que sea, ni lo quiera Dios, ya tú tienes de dónde decir. Yo tengo mi seguro médico. Sí, sí. Llévenme al hospital. Te atienden de una vez. ¿Hay seguro aquí? Sí. ¿Cómo te sientes de tener tu seguro médico? No bien. Tú te una gran cosa. Ya lo sabes. Tú lo tenías. Yo cualquier cosa que me dé, no más tengo que ir ya. Gracias a Dios. No, ya. Ya. ¿Tu nombre? ¿Tú no te sabes mi nombre? No, oíme. ¿Cómo vas a ser, Eliopro? Es que yo voy, bro. No, pero yo me siento hasta mal. Yo soy, yo, tú, tú, tú no te acuerdas del nombre mío, de verdad? No, ahora me se olvidó. Yo soy Master Luther King. ¿Eh? El nombre mío es Master Luther King. ¿Más? Master Luther King. Yo sé el nombre, muchacho. ¿Tú no he dicho ese nombre nunca? ¿Pero y cómo se te olvidó mi nombre? Bueno, John Pee. Exacto. Dale, entonces. Gracias a John Pee. Adiós. Y adiós. Te tengo mi seguro, nombre de Dios y de él. Cuidarse su salud, con su nutrición y sus cosas. ¿Tú me entiendes? Yo tengo un pana mío en New Jersey, vive él. Se llama Andrew. ¿No lo conoces? No lo conoces. Yo te lo voy a presentar. Pero ese pana prepara a la gente. Pone a uno. Sí. Habla, pero mira adelante. Sí. Yo voy a hablar con Andrew, lo voy a llamar, para que tú le pregunte, ¿qué él te recomienda para tú ponerte fit? ¿Y lo ponerme? Para ponerte fit. ¿Qué es fit? Fit. No sé lo que es. Nítido de gimnasio, un cuerpo atlético. Ya, 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 está bien, está bien. ¿No entiendes? Es bacano. Entiendes, ya, deja eso para otro momento. Dime a ver yo. ¿Qué tengo que hacer para poner mi cuerpo bien? Sí. Sí. Obvio, que digo, pues yo te puedo atirar una grita balanceada, hacer un ejercicio y un brazo a un barrio que tú puedas a entrar en el cuerpo a un hijo, tú me entiendes, porque John Pee, me dijo que está preocupado. Con una alimentación tuya, tenemos que cuidar. Cuidado, coño. Sí, ha perdido. Tú estás loco, coño. Un poco de. Apala. No, mira, un trabajo aquí que a ti te va a gustar. Bueno. ¿No quieres saber cuál es? ¿Cuál? Mira, aquí yo tengo como siete viejas que necesitan un viejito que le falle. Tú estás loco, ¿qué es que me maten? Que tienes siete viejas. ¿Para que le bailen? Opa, opa, dame cuca. Toma, coño. ¿A quién es? ¿A quién ve? No, no. ¿Eso puede estar relajando? No, él no está relajando. ¿Qué es que es vieja, coño? Tú estás dispuesto. Tú estás dispuesto a bailarías siete viejas. Háblale, háblale, chulo. Uno nunca sabe de qué uno va a vivir. Háblale. Se cayó, se cayó. No. No. Dios, tú me ganas. Yo tengo sistema. Está bien, déjate para otro momento. Ya. Sí. Túmbalo. La palabra ya. Para otro momento. Sí. Él está ahí, leopo. La gente no se deja hablando solo. Oye, porque hay otro momento, leopo. Aquí no hay más momentos. Tú viví bien. ¿Y tú me quieres? Cállate, que ando con... Ando con un carro. Ya, déjate. Bórralo, bórralo, ya. Otro momento, bórralo. Coño, ¿qué digo? ¿Con quién diablo que hablo, coño? Ese Andrew. ¿Por qué sé yo quién, Andrew? Andrew, un entrenador. Dile que ya, que me dejes. Pero háblale tú, díselo entonces. El tío, co maricón. Déjame tranquilo, coño. ¿Qué chico, coño? ¿Quién dijo? No, que si es marinero. No, el hijo marinero. Háblale tú para que vea que no se para. ¿Qué chico? Ay, viene acá. Ya apague esta vaina, coño. No, no, la gente se agua. Agua apaga. ¿Y dónde que esto se apaga? No le quite la tapa, que no es ahí que se apaga. Coño, ¿pero qué? ¿Para qué cuelga? Dile hang up the phone. Dile hang up the phone. Dile hang up the phone. ¿Qué hay ni que phone? No, hang up the phone. Pero, coño, ¿qué hago yo en él? Pero dile para que él pueda cerrar. Ya, ya, hombre. Si tú no le dices, no va a cerrar. Ay, diablo, yo salí contigo, coño. Porque déjame. Toma, toma, dile hang up the phone. Que ya no voy a hablar, coño. Chulo, si tú no le dices el bata ahí todavía, dile, dile. Dile hang up the phone y ya. Para que él cierre. Toma. Dile hang up the phone. Hang up the phone. Hang up the phone. Hang up the phone. Me voy para mi casa. Vaya, que te estoy ofreciendo 100 en vez y me dicen que no, no. A ti todo día estaré una vez. Aquí en adelante. Calla. Déjame que yo hable toda la mierda que yo quiera. Pero mira adelante tú. Sí. No quiero problema. No quiero problema. ∃P 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 ∃∃ ∃P ∃